Va a continuar la campaña de información, de orientación para evitar el consumo de drogas. Esa es una campaña permanente que vamos a sostener durante todo el gobierno, esa campaña, porque es importantísimo el que se informe del daño que causan las drogas, del terrible daño que causan las drogas. Ya hemos hablado de cómo han querido proyectar una idea de que lo relacionado con las drogas tiene que ver con los lujos baratos, tiene que ver con el dinero, con las comodidades. Todo eso es una felicidad efímera, transitoria, eso no dura. Y hay otra realidad, la del sufrimiento de los jóvenes que optan por esa vía, por ese camino, sufren mucho, pierden la vida, van a la cárcel, hacen sufrir mucho a sus familiares, a sus madres, pero además causan también daño a sus semejantes.